Música Estamos haciendo público una carta abierta del Frente Amplio por la Democracia dirigida a los señores magistrados del Tribunal Electoral Como ustedes conocen bien, hemos estado desde un primer momento denunciando la inequidad que existe en estas reformas electorales que profundiza el carácter antidemocrático del Código Electoral Uno de los elementos de esta esa brecha que se profundiza entre la partidocracia y los esfuerzos de los sectores populares de participar en un evento electoral es el tema del financiamiento En primer momento denunciamos como el financiamiento público se distribuye dándole a la partidocracia es decir a los partidos existentes el 97% del financiamiento que son 100 millones de balboas del presupuesto nacional Consideramos en primer lugar que es injusto que se utilice en medio de la grave crisis social que existe en nuestro país es un país que se caracteriza por ser uno de los más desiguales a nivel global ¿verdad? junto con otros cinco o seis países latinoamericanos y que se utilice para financiar un torneo electoral donde obviamente con esa abundancia de dinero va a facilitar el clientelismo va a facilitar la compra de conciencia y no un torneo basado en propuestas Allí los partidos nuevos independientes prácticamente reciben alrededor de tres millones de balboas distribuidos entre todos para lo que es la publicidad electoral pero a eso le agregamos que en el último momento unánimemente la comisión de gobierno y de asuntos constitucionales de la asamblea presidida por el señor Panay González aprueba un aumento del financiamiento privado ¿verdad? de 50 centavos por elector que era inicialmente a 5 balboas por elector eso arroja sumas multimillonarias nosotros hemos hecho cálculos aproximadamente de 500 y 600 millones de balboas para distribuirse entre estos partidos porque definitivamente son ellos los que tienen acceso a fuentes de financiamiento como los grandes empresarios como sucedió en la campaña pasada con Mota y otros empresarios y de origen que podríamos llamarlo eufemísticamente oscuro que puede ser narcolavado lavado de evasión fiscal a partir de lo que son los papeles de Fonseca y Mosaqui Fonseca o Panama Paper como se le ha denominado y de otras empresas que hacen el mismo tipo de negocio de evasión fiscal y van a estar financiando con cifras multimillonarias un país desigual un país donde la educación la salud el transporte la vivienda el alto costo de la canasta básica no permite justicia no hay distribución justa de lo que es la riqueza que se ha generado en el país entonces nosotros consideramos que la vez pasada en el 2014 firmamos un pacto ético promovido fundamentalmente por la iglesia y otros sectores de la llamada sociedad civil supuestamente para evitar que se repitiera lo que se dio en el 2009 ¿verdad? donde el clientelismo y las pugnas públicas fueron bochornosas pero en el 2014 sucedió peor que en el 2009 es decir el clientelismo fue masivo aquí recuerden ustedes como se utilizaron los fondos del PAN para hacer campaña política comprar conciencia aquí se repartieron hasta vehículos líneas blancas reparaciones de viviendas etcétera para comprar conciencia y el voto de los ciudadanos y esto se dio toda la campaña incluso el día de las mismas elecciones que es otro de los argumentos que se usa en las reformas electorales que todo este gasto que financian ellos es hasta el último día de la campaña pero el día de las elecciones se pueden todavía conseguir más fondos para comprar votos que en realidad de eso se trata de la corrupción y no de promover un torneo democrático un torneo donde todos tengamos la oportunidad de hacer nuestras propuestas de un ejercicio ético de la participación política de todos los ciudadanos eso es lo que denunciamos en esta carta abierta que consideramos que estas reformas además violan un principio constitucional sobre la equidad en la participación en los torneos electorales con eso nosotros hemos abundado en gráficas incluso demostrando como la publicidad se distribuye prácticamente de 100 cuñas ¿verdad? a los partidos nuevos y a los independientes se deben dividir entre todos tres cuñas ¿verdad? del paquete este si lo queremos ver gráficamente y vamos a subrayar nuevamente Panamá es un país con una gran desigualdad aquí 110 multimillonarios acumulan 20 mil millones de dólares en sus cuentas ¿verdad? y eso se refleja en todo lo que es los servicios sociales del país en todo lo que es la participación en toda la actividad de los ciudadanos panameños en su diario vivir entonces estamos contra eso queremos un ejercicio diferente de la política el que practicamos nosotros el que practicamos con transparencia con propuestas decentes con propuestas de cambiar el país por un nuevo país y por eso promovemos una constituyente originaria autoconvocada desde los movimientos sociales esta es nuestra denuncia vamos a estar tratando incluso de reunirnos con otros sectores del país que en otras ocasiones han manifestado interés porque no se repitan estos espectáculos de clientelismo de corrupción en medio de las campañas electorales para el pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es del pueblo para el pueblo liberación liberación Liberación, liberación